ya sabes por qué comemos tanto en navidad eso está de locos familia como están bienvenidos una vez más a mi canal muchísimas gracias por estar aquí y gracias por haberle dado clic a este video familia porque como ya lo vieron en el título por fin familia por fin después de estarlo planeando por muchos meses después de estar dice y dice en mi canal que iba a probar comida colombiana ahora sí llegó el momento ahorita van a ver ustedes que nos vamos a pedir porque pollos mario que está aquí mis espaldas es uno de los lugares más típicos para venir a probar comida colombiana aquí en la ciudad de méxico estamos en la colonia roma norte en la avenida medellín y bueno pollos mario es una casita que está muy bonita y representa súper bien a una casa típica del eje cafetero así que es como un pequeño pequeño colombia aquí un pequeño paraíso colombiano aquí en la roma norte así que venga familia sin mucho wiri wiri vamos a darle no olviden suscribirse al canal dejar su buen like y activar la campanita de notificaciones eso es súper importante porque así nosotros seguimos haciendo este tipo de vídeos y también no olvides que por aquí te va a aparecer mi instagram y el instagram de caro para que vayas a dejarnos mucho cariño ahora sí familia venga vamos oigan familia pues ya estamos aquí en pollos mario vamos a probar un desayunito típico colombiano yo me pedí un calentado paisa con huevo frito y dos buñuelos con un americano con un americano y tú qué te pediste y de tomar un americano porque el tinto es pequeño entonces estoy muy emocionado el lugar se ve súper bonito está aquí en la roma norte la verdad está muy cool me gustó el detalle de los sombreros con los poquitos y pues se ve muy acogedor muy amable el ambiente no sí 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 había había más gente pero ya no quedamos los dos oye te trajo recuerdos y un buñuelo ya me revolvió todo desde que llegamos vimos los buñuelos y se miraban deliciosos y yo les he platicado en mis vídeos que tenía muchas ganas de probar buñuelos así que llegó el momento familia llegó el momento de disfrutarlos llegó el momento de gozarlos y pues gracias a carito que está aquí que me trajo a este lugar que vamos a ver buscarlo y estoy muy contento qué les puedo decir yo ya estoy ansioso de probar rica comida colombiana familia un pequeño paraíso colombiano en ciudad de méxico un pequeño paraíso colombiano es que la verdad es muy bonito mira observa que el detalle este detalle está muy bonito por fuera el lugar se ve espectacular y parece una casa parece una casa colombiana típica y los colores resalta entre toda la colonia se ven los colores espectaculares es muy muy bonito así que bueno familia ahorita les mostramos la comidita que vamos a probar listo familia pues ya estamos llegó el momento llegó la hora de probar algo que ya tenía muchas ganas de probar los buñuelos estoy emocionado no lo puedo creer te lo juro es como ir a colombiano aquí dentro de méxico o sea tiene esa sensación ese color ese olor si así huele aquí no me imagino llegando ya no me imagino llegando ya bueno empezamos cómo le hago así directo así directo no están caliente listo estamos listos no 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 uy por dentro suavecísimo qué rico está esto sí sí son muy buenos familia por dentro está súper suave súper suave mmm oye sabe muy rico ya sabes a qué lo asemejaba a un churro no a la masa de un churro yo decía ha de ser como la masa de un churro nada que ver no te lo podría describir esto está mmm ya sabes por qué comemos tanto en navidad mmm mmm no 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 esto está de loco oye necesito llevarme unas 10 toneladas de esto a veracruz lo voy a extrañar mmm tienen que probarlo esto mis papás mis hermanos no 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 es que esto está se los juro a ver tú que eres colombiano el sabor del buñuelo aquí al sabor del buñuelo allá es igual sí están iguales ajá igualito mmm sí estoy sin palabras esto es delicioso yo como mucho me podría comer unos 15 de estos sin problema está muy rico mmm familia me encantó oye pero prueba tú el otro para que te dejan probar el otro a ver ahí va ¿estás lista? sí venga mmm miren ella lo agarró hasta con servilleta y toda la cosa y yo así con los dedos vámonos mmm que tal? está muy bueno ajá ya llevo este es el segundo es que esto es el... oye que nos traigan otros dos mmm está riquísimo está muy bueno mmm recomendado tienen que venir recomendado tienen que venir los colombianos que estén en México que estén viendo este video por favor visiten Pollos Mario está riquísimo bueno aquí tenemos el cafecito su cafecito aquí que me dijiste que desayunamos muy que? muy tarde sí 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 el desayuno en Colombia normalmente a qué hora es? pues depende pero por lo general uno desayuno temprano 7 6 de la mañana 7 de la mañana hay gente que desayunan a 5 depende de la hora de trabajo pero yo 7 de la mañana 7 de la mañana y yo desayuno a las 11 de la mañana nada más para que se den una idea 11, 10 de la mañana digo la gente que va a trabajar a las 5 de la mañana a 6 están desayunando pero yo que entro tarde al trabajo desayuno a las 10 sin problema eh o sea sin problema puedo desayunar a las 10 de la mañana bueno seguimos probando ahorita que llegue nuestro platillo fuerte se los mostramos sí o quiere sí hola mucho gusto mi nombre es Alomé bienvenidos a Pollos Mario Pollos Mario inició hace 18 años inició con panadería y pollo ya al pasar del tiempo fuimos agregando los platillos que fue bandeja paisa la chamua, caldo de costilla, sancocho que es algo súper rico que a veces los colombianos cuando estamos fuera de Colombia migramos a otro país y no encontramos la comida y es algo muy rico encontrarlo en México y en algunos otros lugares los invito a que vengan bienvenidos por acá pueden venir con sus mascotas todos son bienvenidos tenemos todo lo de Colombia algo súper rico en otro país madre mía gracias carnal a ver dios mío que acaba de llegar tengo que decirte que soy fan de los frijoles eh me encantan los frijoles oigan familia miren miren esto familia si pudiera ojalá se pudiera oler ojalá lo pudieran oler esto huele delicioso traigo tengo aquí mi arepita miren les voy a mostrar aquí está bueno carito ya empezó a comer porque ya se me estaba enfriando la arepa si se le estaba enfriando la arepa miren esto que rico bro si algún día tengo guayabo podría desayunar esto sin problema lo que más se recomienda es el caldo de cocina ahhh ok ok bueno gracias eh bueno a ver a ver cómo se come no quiero ya ves que los extranjeros que vienen a México siempre cometen el error de cómo se agarran los tacos ajá no quiero comer no quiero cometer ese error con la comida colombiana ok bueno no parte primero el huevo ajá porque como la yema está aguadita ok así me gusta la yema madre mía uy esto se me hace agua la boca bueno listo entonces con tenedor puedo verdad ajá sí a ver estamos bien aquí vamos familia a ver provechito provechito está algo calentito mmm 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 yo si tuviera guayabo si si me lo pido oigan Está delicioso, sé que no es nada del otro mundo Son frijoles, arroz, huevo y una arepa Pero está, está muy bueno Tienen rico sazón aquí ¿Le puedo echar ají? Prueba Familia, soy mexicano, necesito echarle una salsita a esto No sé si estoy rompiendo por completo la tradición de cómo se come Pero le voy a poner ají A ver, aquí va, aquí está el ají Vamos a ponerle ají Hay que aclarar que yo soy costeña, ¿no? También, entonces eso... ¿Qué es lo típico de la costa? El pescado Los mariscos Este ají sabe dulce Ah, sí No pienses que es como el tuyo Pensé que si era... Dije, ají me imaginaba un chilito picoso No, ese es como no, que no había... Ajá Sabe muy bueno, eh Muy, muy bueno, familia Estoy encantado Estoy en el paraíso Ahora mismo no me molesten Porque... Estoy gozado Qué rica comida ¡A comer! Dame la comida, abuela, chicharrones, papita frita Dame un pité de cerdo, frijoles, negro, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papita frita Familia, vamos a probar la arepa Estoy listo Miren esto Está gordita, eh Pensé que eran más delgaditas Hay varias Ah, ok ¿Esto qué es? ¿Algo común? ¿Una arepa común? ¿Normal? Bueno, pues aquí vamos Sí, es blanca No tiene como un sabor así Claro, sabe mucho a maíz Ajá Incluso tiene Tiene los... ¿Cómo se llaman? Restos del maíz Familia ¿No se grabó algo? ¿Qué fue? ¿Qué te pasó, carito? Cuéntale aquí a la gente ¿Qué te pasó? No, partiendo la arepa Tenía mucho... Como tiene mucho queso Oigan, pero no se grabó Qué lástima Por cierto Yo siempre Les decía que yo ya tenía como un año No, pues Qué mentiroso soy Tenía como ocho meses Planeando un video Probando comida típica colombiana Pero yo dije Tengo que hacerlo con alguien local Y cuando carito me dijo Que venía a vivir a la ciudad de México Que por cierto Carito nos va a contar en un video Cómo es para una colombiana Vivir en México Sí o no Está bien Ya le metí presión Ya la embarqué aquí Pero ni modo Nos va a contar en un video Cómo es para una colombiana Vivir en México Y yo le dije Oye, pues ya que vas a estar por allá Tenemos que probar rica comida colombiana Y me dijo Va de una Y vayan a agradecerle por favor A su Instagram Porque Se la rifó Hoy nos trajo aquí Vamos a probar Vamos a degustar Dice que ya no le cabe nada Ya no me cabe nada Es que esto es un desayuno Si no regresamos al ratito a almorzar Regresamos mañana Pero tengo que probar la bandeja paisa Bueno familia Pues quédense pendientes de este video Porque todo está delicioso Insisto Ya tenía muchas ganas de probarlo Dejen su buen like Para que sigamos haciendo este tipo de videitos Algo que les quiera decir Nada Sigan Sigan Que nos sigan Que nos sigan Por favor Por cierto Carito me dio un regalo Miren Muchas gracias Esto me lo llevo para Veracruz Para que lo compartas con tu papá Definitivamente Esto se va para Veracruz familia Por acá siempre bienvenidos Tenemos cinto Americano Capuchinos Y tenemos un rinconcito de Colombia Que es el café Así les muestro el segundo piso Que también serán bienvenidos acá A ver Explíqueme un poquito esto ¿Cómo que Colombia El riesgo es que te quieras quedar? Muchos extranjeros Les gusta quedarse en Colombia Por la cultura que hay en Colombia Por lo bonito que es Más que todo Medellín Medellín Hay mucho extranjero Y le gusta mucho quedarse Por cómo es La comida Las personas El orden El orden Todo es muy organizado Muy limpio Y es algo que en otros países A veces no se ve Yo tengo que decirte Que tengo casi un año Reaccionando a Colombia Me encanta Creo que sé mucho Mucho más que algunos colombianos No creo He descubierto muchas ciudades Algunos departamentos Uno de los que me tiene enamorado Es el Eje Cafetero Por ejemplo Amo la zona del Eje Cafetero Que por cierto Aquí está un poquito colorido Eso si no mal recuerdo Es Guatapé Está Guatapé Está por ejemplo Santuario Ajá Tiene unos pueblos muy bonitos Villa de Leyva Mi favorito de Boyacá Ajá Y lo mejor es que está Cerquita de Bogotá Otro pueblo favorito Que tengo es Barichara Ajá Que me encanta Está en Santander Otro pueblo favorito Que tengo es Ipiales Donde está el Santuario De las Lajas Que por cierto Ya vieron ustedes Una imagen del Santuario De las Lajas Que está en la parte de abajo Y bueno Todos los pueblos de Colombia Es que te lo juro Que me encanta Son hermosos Me encanta Y aquí Coloridos Llenos de vida Exactamente Montañas La calidad de la gente Tienen una amabilidad Para tratarte Me han dicho Que no me voy a sentir Fuera de casa nunca Y eso es lo importante Y eso es lo bonito Lo acogedores que son Me encanta ¿Tú de qué ciudad eres? ¿Eres paisa? Ok Medellín es muy bonita La ciudad de la eterna primavera ¿No? Con el desfile de las flores La feria de las flores Perdón De los silleteros De los silleteros Eso también está súper bonito Se ve increíble Cómo adornan todas las silletas A mí me parece espectacular Te digo que ya hemos racionado Algunas cosas Y para mí era un sueño Venir Conocer la comida colombiana Probarla Pero lo mejor de todo Es que me llevo la experiencia Me siento como si estuviera En Colombia Este lugar es muy muy bonito El mejor rankeado En Google Maps Y me gustó También lo investigué En TikTok Me dijeron Tienes que ir a Pollos Mario Y ya les mostraré Por fuera Se ve Hermoso Hermoso Un pedacito de Colombia Porque es como si estuvieras En un pueblito Así colorido Los colores que tiene Contrasán Con lo de Colombia Súper súper hermoso Resalta muchísimo En toda la colonia Se los juro El lugar más colorido Es este Sinceramente es este Y se ve Espectacular Eso es lo que tenemos Por ejemplo Mira La chiva De Pereiriana Pereiriana Típico del eje cafetero ¿No? Colombia es el El riesgo Es el que te quieras quedar Aquí está Con un wheelies Cuando unos Así es en los pueblitos Todos los Los camperitos Llevando Las comidas Al pueblo Y he visto que la gente Se sube ahí arriba Hasta los wheelies Y en las chivas También Transportan la comida ¿Este qué pueblo es? Se parece a Barichara Sí Míralo la banderita Es muy muy bonito Me encanta la frase Colombia El riesgo es que te quieras quedar Miren Aquí tienen hasta Para sus niños Si vienen con bebés Si vienen con sus niños pequeños Pues aquí está El lugar es muy muy bonito También tenemos El segundo piso Que si te quieres Venir con la pareja Acá tenemos Y te puedes quedar Viendo la ciudad Los carros Puedes platicar Con tu pareja O con tu familia Te puedes tomar Un tinto aquí ¿No? Sí ¿Qué más te puedes tomar? Un cappuccino Un cappuccino Un americano Un café con leche Que nosotros le decimos El perico Puedes probar Ah sí es cierto El café perico Tienes razón Oye que lugar tan bonito Están 100% rifados Aquí en este lugar Allá está la bandera Bonita colombiana Vamos a mostrarle por fuera Para que vean Sí, sí, sí De una De una Vamos para allá No familia Se los juro Esto es encantador Me siento en Colombia Ahora mismo Sí Sí, te lo juro O sea Yo siento que viajé a Colombia Que estoy por allá Pronto en enero El sueño es visitar Colombia Así que queremos cumplirlo Por acá les presento la chiva Que tiene por ejemplo Bogotá, Quibdó Apartado, Envigado También tenemos lo que es Los buñuelos El pan de queso El pan de yuca La almohada Ovena El pan de bono Lo que le decimos El suspiro Ven, les muestro El por fuera Por acá les muestro Pollos Mario Es un rinconcito hermoso Que es como No sé En un jardín Antioquia Las casas Son así de coloridas Son muy hermosas Miren esto familia Es lo que les decía Se ve espectacular Muy, muy colorido Aquí está Restaurante y panadería Colombiana 197 Pollos Mario Justo en la mera esquina Vean, no hay pierde Esta es la avenida Medellín Calle qué, perdón Esta es Medellín Medellín y Tapachula Medellín y Tapachula Familia Miren Esta es Tapachula Y aquí está Medellín Que por allá Queda el mercado de Medellín Ahorita vamos a ir a verlo también Y vean esto Admiren esta belleza Y queda la 197 En la 197 En la 197 Qué bonito lugar, eh Te lo juro, me encanta Por aquí está Carito, Carito ¿Qué te pareció el lugar? Ella es de Barranquilla Ok En Barranquilla me quedó Uy, sí, yo de Arroyo Me encanta Oye, qué bonito lugar Venimos a probarlo Ella es mi anfitriona ¿No? Me puse de acuerdo Le dije Tienes que llevarme a probar Las delicias colombianas Claro que sí Ya hicimos amigos y todo, ¿cierto? Sí, ya hicimos amigos Hicimos amigos Mira, aquí tenemos una amiga nueva Eso es lo bueno de venir a cualquier lado En cualquier lado hay un colombiano Que lo acoge como si uno estuviera en Colombia Ay, sí, qué bonito Le decía allá arriba Que me sentí en una parte de Colombia O sea, siento que viajé a Colombia Y estoy en México Claro que sí Me estoy flotando la cabeza ahora mismo Por eso me tengo tan feliz Sí Porque estoy en México Pero me siento en Medellín ¿No extrañas Colombia de vez en cuando? No ¿No? Porque aquí me acogen Y tengo mis cosas Por ejemplo, tengo mis barriletes Tengo mis dulces Tengo mis chocolates Ok Tengo todo, todo de Colombia Ok Oye, ¿y cuántos años llevas ya aquí en México? No, llevo dos meses ¿Dos meses? Sí Pensé que tenías años No Casi igual que yo Casi igual que tú Bueno, pero ella ya ha venido más veces Ella es más mexicana que yo, ¿eh? Ha venido más veces a México ¿Cuántas veces ha venido? Unas... En tres años Le he venido unas seis veces Dios mío Dios mío Seis meses Seis meses Oigan, para los colombianos que están en Ciudad de México En noviembre Dos y tres se me dicen que hay caribañolas Y en diciembre van a vender natilla Natilla, uñuelos Para que... ¿Aquí mismo? Sí Aquí en Pollo Mario Puepucha Yo haciendo ya publicidad Puepucha, qué rico Sí Tengo que venir, ¿cuándo? En diciembre En diciembre ¿Venimos o qué? Claro, porque la natilla no puede faltar en diciembre ¿La natilla es como una especie de flan? Sí ¿Sí? Creo que aquí hay algo que se llama natilla No sé si sea lo mismo No, es lo mismo Perdónenme familia La natilla es hecha con leche Y ya la mezcla Entonces tienen que estar en el Pogonio No se tienen que estar volviendo y revolviendo Ah, ok, ok, ok Pueden venir para que... Prueben Para que lo prueben Y para que le grabemos el proceso de cómo se hace la natilla Uy, sí, estaría espectacular Ojalá que nos enseñaras cómo se hace la natilla Claro que sí A mí me encantaría mostrarlo Y me encantaría probarlo Y hacer el video de cómo hacemos los buñuelos Cómo hacemos la natilla Para que no se pierdan de eso Sí, no se tienen que perder de eso ¿Cuál es tu Instagram? Dales aquí porque seguramente van a preguntar Mi Instagram Aparezco en saloarias.178 Pues ahí está la familia Ella nos dio el tour aquí en Pollos Mario Aquí está Carito Aquí está ella Por acá los esperamos a todos Muchas gracias Un lugar bonito Que por cierto al ratito vamos a regresar No sé si a almorzar Sí, pero ya tarde ¿A qué va a hacer? A comerse en una bandeja paisa o un ajiaco Sí, vamos a probar una bandeja paisa o un ajiaco Ahorita solo desayunamos Pero ya al ratito les vamos a mostrar Más comida típica colombiana Que yo la verdad tengo muchas ganas de probar Y me siento en Colombia Bueno, nos despedimos Nos despedimos por el momento Pero al ratito nos vemos Claro que sí Chao Dios mío ¿Qué está pasando aquí? ¿En dónde estoy? ¿Estoy en México o estoy en Colombia? Que alguien me explique en dónde estoy No, Dios